Hola, soy Pamela y hoy celebramos el Día Mundial del Ahorro. Acompáñenme a preguntarle a nuestros clientes por qué ahorran. Sígueme. Hola, ¿qué tal? Soy Pamela. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie Laurenza. Stephanie, cuéntame, ¿ahorras? Claro. Sí, ¿y para qué ahorras? Para tener un fondo de emergencias. Muy bien, y de estar ahí por lo que se pueda presentar. Exacto, uno nunca sabe lo que se puede presentar. ¿Y qué haces para poder ahorrar? Planifico mi presupuesto para no excederme en mis pasos. Excelente, bueno, ahorrar para un fondo de emergencia es una excelente decisión y utilizar un presupuesto es la mejor herramienta para que puedas lograr esa meta. Muchas gracias. Acompáñame. A buscar nuevos clientes. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pamela Picharda, ¿cuál es tu nombre? Ay, mucho gusto, Nuris Vargas. Hola, Nuris. Nuris, ¿tú ahorras? Bueno, realmente se puede decir que sí y que no. Muy bien, ¿y cómo que sí, que no? ¿Para qué estás ahorrando? Bueno, estoy ahorrando para mis hijos, estar en la universidad, para mi sueño, que es tener mi vivienda, mi casa. Esa es mi meta. Excelente, un sueño precioso. Ahora te recomiendo que, para que puedas lograrlo, decidas de todas esas cosas que quieres en cuáles que te vas a enfocar. Como me dices, es tu vivienda y te recomendaría que inmediatamente recibas el dinero o de tu salario o otro tipo de ingresos. Apartes primero, primero, primero ese dinero de ahorro para tu vivienda. Eso va a garantizar que mantengas ese ahorro y que no lo utilices en otra cosa. Así que, apartar primero el ahorro de la vivienda y luego entonces continuar con los demás gastos. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muchas gracias, siempre. Gracias, Nuri. Es un placer. Ahí va. Acompáñame. Buenos días. Hola, mi nombre es Pamela Fichardo. ¿Cuál es su nombre? Lowensky Monzo. Señor Lowensky, cuéntenme. ¿Usted ahorra? Sí. Sí. ¿Y para qué usted ahorra? Bueno, yo ahorro para el futuro. Para su futuro y el de su familia. ¿Y qué hace para poder ahorrar? Bueno, una de las cosas que hago es no tener gastos innecesarios. Muy bien. O sea, que usted prioriza entre sus gastos para poder sacar esa parte para el ahorro y poder cumplir con su compromiso. Claro. Y para cumplir después mis metas en el futuro. Excelente, señor Lowensky. Muchas gracias. Le felicito. Continúe ahorrando. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Pamela Fichardo. ¿Cuál es tu nombre? Emil. Un placer. Emil. Un placer. Cuéntame, Emil. ¿Tú ahorras? Claro que sí. Sí, ahorras. ¿Y para qué ahorras? Bueno, realmente a mí me gusta viajar. Entonces, quisiera hacer lo frecuente. Excelente. Excelente. ¿Y qué haces para poder apartar ese dinero del ahorro? Bueno, realmente yo cubro mis gastos fijos y una parte la salgo para el ahorro. Perfecto. O sea, que vamos a decir que tú primero sacas una parte para ahorrar y luego cubres todos tus compromisos. Excelente. Es una excelente herramienta para que puedas ahorrar. Primero, apartar el dinero del ahorro y luego cumplir con todos tus compromisos. Aquí te vas a asegurar de que ese dinero para el ahorro, para tus viajes, va a estar siempre protegido. Felicidades. Hoy vivimos una gran experiencia escuchando a nuestros clientes y como banca responsable le exhortamos a ahorrar siempre y sin excusa porque será la única forma de lograr todos tus sueños y todas tus mitos. Gracias. Gracias. Gracias.